Bueno, no es que me moleste, es que veo que entorpece un poco el trabajo y cuando uno dice escuchar a las comunidades, ellos tienen pues valores culturales del bosque y todo eso y no implica que el manejo forestal como se concibe no tenga en cuenta sus valores o algo así, ¿cierto? o que sea algo completamente distinto. El hecho es que debería ser como concesiones, como hacer aproximaciones graduales para las comunidades que ellos puedan ir como paso a paso y no que se les hicieran las exigencias todas de una vez es más bien como comprender que ellos no son empresas grandes, que no tienen esa mentalidad económica que no tienen tampoco la formación y la capacidad de hacerlo entonces es más bien como ir gradualmente exigiéndoles y permitiéndoles que sean legales pero paso a paso.